Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual realizaremos un dibujo sencillísimo y fácil que va a consistir en dibujar un pequeño perrito, en este caso va a ser un husky y empezaremos haciéndole la nariz, por aquí y haremos una naricita así, rellenaremos, haremos desde por aquí una pequeña línea y le dibujaremos el primero de los ojos, haremos así y así, ahora desde por aquí haremos así y hasta ahí, por aquí, bajaremos un poquito y haríamos la lengua, dibujaremos, ahora por aquí unos piquitos así que sería parte del pelo desde por aquí, desde por aquí, haríamos otro piquito más, la forma de la cabeza hasta por ahí, dibujaremos una de las orejas de una forma muy sencillita, haríamos esta primera forma, esta otra línea y en el interior haríamos así ahora desde por aquí, haremos la segunda de las orejas, alargaríamos un poquito más esta línea y haremos desde aquí, así, ahora en el interior de esta orejita haríamos estas dos curvitas y desde aquí hasta el piquito, otras tres pequeñas líneas en el interior y terminaríamos de dibujarle la forma de la cara, haremos un poquito por aquí, otro más, este por aquí debajo algunos más por aquí, ahora este en este sentido, haremos así, otros dos piquitos justo por aquí debajo y terminamos ahí, el otro ojo, haríamos aquí, otro y el culito y añadiríamos esa forma ahora le dibujaremos en la parte del cuello como si tuviera una bufanda la haremos también muy sencilla, haríamos así y de momento lo dejaremos ahí haremos justo por debajo de la lengua, esta otra forma y esta otra por aquí y en el borde haríamos así y por aquí igual terminamos la parte de la bufanda y haríamos ahora el cuerpo empezaremos con esta patita por aquí, así, añadiríamos esta otra línea y dos pequeñas líneas en esa patita la otra patita delantera haremos así continuaremos con otra curva para hacer la parte de la tripa una de las patitas traseras continuamos y hacemos ya la forma del cuerpo añadiríamos algunos detallitos, por aquí la otra patita trasera con las otras dos líneas, otras dos más en esta zona y la colita haríamos por aquí así y haríamos un montón de formas así para hacer el pelo de la cola hasta llegar a aquí y este sería el dibujo de este husky hecho solo con líneas ahora nos quedaría darle color para hacer las típicas manchitas y utilizando estos colores este sería el resultado de este pequeño perrito espero que os haya gustado que os haya sido fácil realizarlo a vosotros y nos veríamos en mis próximos vídeos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.